Lidia Santizo González De mi venta, esta es la pequeña venta que tenemos Tenemos un grupo de personas Yo tengo a cargo mujeres Así, venda, soltero, eso es lo que yo soy Yo soy la presidenta de ellos Y yo traigo el producto, no solo mío No que somos un grupo Y cada grupo tiene diferentes cositas conmigo Y esto es lo que estamos elaborando Elaboramos carteras y todas estas cositas Gracias por ver el video